¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Viracito. El día de ayer se enfrentó Pachuca vs Herediano. El equipo mexicano dominó desde el inicio del partido, logrando así una aplastante victoria contra el Herediano, con anotaciones espectaculares de Salomón Rondón, quien fue la figura que destacó en este encuentro, y los goles de Alexey Domínguez y Alan Bautista, quienes contribuyeron a la victoria por 5-0 sobre el Herediano. Con este excelente resultado, el equipo mexicano cayó la boca a periodistas ticos, que hablaban más del Pachuca horas antes al partido. Escuchemos los tres doritos después de la prensa tica. La misma situación se le dio cuando tuvo estos dos jugadores, que estábamos hablando, Brenes y Guzmán, que lo marcaron, independientemente de dónde estaba él. Julio, ahora, vamos a ver, pensemos ahora de lo que se viene para el club por Herediano, lo que vimos ayer. Yo sé que, evidentemente, el tema motivacional en el jugador de Costa Rica siempre cambia, siempre que se viene un partido de este calibre, pues la motivación cambia, y eso puede elevar el rendimiento, lo tenemos claro, lo hemos visto históricamente, pero a nivel táctico, ¿llega bien el Herediano para enfrentar al Pachuca? No, 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 tácticamente no lo llega, como lo estás diciendo bien, Adrián, el aspecto motivacional del futbolista tico se da generalmente, generalmente se da cuando se enfrentan a equipos como en esta ocasión, que ellas se van a enfrentar a un Pachuca, que aunque haya perdido con el equipo, que eliminó precisamente el equipo herediano, que fue el Toluca, que este fin de semana perdió al Pachuca en la Liga Mexicana, eso no significa que nosotros, en este momento, estamos hablando de Heredia, tenga en el aspecto técnico, táctico, físico, la garantía de que le va a competir de tú a tú al Pachuca, por mucho que la inspiración, hablemos así, del futbolista nacional, se crezca, como se dice popularmente, que mucha gente dice, ah, que se lo crea, que es bueno que se lo crea, bueno, pero se lo va a creer en un partido, pero si el Pachuca juega contra Heredia, 10 partidos, tenga plena seguridad de que 9 lo va a ganar el Pachuca, 1 lo va a empatar o le va a ganar Heredia por esa misma inspiración de los jugadores, y yo veo que en este momento, en este momento, por lo menos de lo que se vio ayer contra Zapriza, hay muchos jugadores, no la totalidad de los jugadores de Heredia, pero hay muchos de los jugadores que están dentro del terreno de juego, y que es muy probable que vayan a jugar contra el Pachuca, que no están pasando por ese momento emocional, más las cualidades de cada uno de ellos, para interpretarlo en el terreno de juego, yo lo veo muy, muy, muy difícil. Ahora, lo que vimos ayer en el estadio Ricardo Zapriza, ¿se podría interpretar como un ensayo previo al Pachuca, o usted cree que el planteamiento pueda cambiar? Yo creo que debe cambiar el planteamiento, ya el señor Altamirano se está percatando de que si va a utilizar esa línea de 5, aunque sea con los jugadores que tiene, que lo analice muy claramente. Con esta tremenda paliza del Pachuca contra Herediano, los dirigidos por Guillermo Armada se colocan un pie en la siguiente ronda del torneo, tremenda paliza que dio Pachuca a Herediano en su propia casa, pero qué tapada de boca a los chicos, mis amigos, sigamos escuchando. A definirlo, vamos, cada jugador tiene su posición. Chao Johnson ya sabemos que es un gran jugador como lateral derecho. Axel Quiroz como lateral derecho, no como lateral izquierdo. y ayer en el partido constantemente estaban cambiando. Axel, digamos, no se veía muy bien como lateral izquierdo, entonces Chao Johnson tampoco por el sector derecho, entonces empezó con el salto izquierdo, van para el lado derecho, estuvo constantemente cambiándolo. En el fútbol de hoy, si vamos a nivel internacional, para citarlo, cada jugador tiene su posición. No vemos, vamos a ver, Walker, por ejemplo, el lateral derecho del Manchester City, no lo vemos como lateral izquierdo. Aquí es un lateral izquierdo que juega como un volante, perdón, un central como la izquierda, también como un lateral, pero por el perfil de ellos. Acá Johnson es derecho, Quiroz es derecho, pero jugando en una posición de que no le van a sacar el máximo provecho, o un 100%, reiterarlo, para lo que nosotros jugamos en Costa Rica, puede ser que le valga. Ayer se observó que no le valió nada. ¿Por qué? Porque tenía jugadores un poco rápidos, como era Paradela, inicialmente Warren Madrigal, después Yabón In, y el equipo de media sufrió. Imaginémonos, imaginémonos si va, con esa misma circunstancia, el señor Altamirano va a sufrir mucho más contra este equipo del Pachuca, por eso, si tiene lateral izquierdo, no sé, Terry Laraya, lo venía haciendo con Rubio como lateral izquierdo, que es de perfil izquierdo, que es cierto que Rubio no va a ir a atacar, porque es más de perfil defensivo, pero por lo menos tiene ese perfil defensivo, que aparecía en determinados momentos, cuando Heredia estaba, o parecía que estaba enfilado a superar a los rivales de acá. Con esos cambios, yo lo veo muy difícil, y mucho menos, ante un rival como el Pachuca, que ese sí trata de aprovechar todas las debilidades del rival, y ayer, por ejemplo, ayer, con ese planteamiento, me parece que le dio mucha ventaja al Deportivo San Teresa, iniciando con esos dos laterales, y luego en el mediocampo, cuando John Jairo Luis sabemos que es uno de los jugadores importantes cuando juega a la par del volante recuperador, ya sea Galo o Jeltsin Tejeda, porque tiene un poco más de espacio, y no como estaba tratando de jugar ayer, arriba junto con Andy Rojas, que entre los dos, inclusive, le facilitaron las labores a la parte defensiva del Deportivo San Teresa, ayer, si juega así contra el Pachuca, sí va a tener grandes problemas, ya el señor Altamirano se está percatando de que si va a utilizar esa línea de 5, aunque sea, con... con... como escuchamos, la prensa Tica hablaba mal del Pachuca horas antes del partido, y decían que el herediano iba a dar sorpresas, y pues no se equivocaron, tremenda sorpresa que nos dieron, bueno, déjame saber tus impresiones acerca de lo que dijo la prensa Tica, ya que los ticos siempre están hablando por demás, subestimando a sus rivales, y no olvides suscribirte a este tu canal Viralcito, que aquí te traemos todo de fútbol mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!